Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan TV, pues ya nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones de Metrópolis Music Club, en donde, en el corazón de Guadalajara, Jalisco, México, en la zona centro, avenida 16 de septiembre, número 497. Y bueno, pues ya nos encontramos porque hoy se van a llevar a cabo, pues ahora sí que la quinta eliminatoria, fíjense qué rápido se está yendo el tiempo, ya estamos en la quinta eliminatoria de los Palomazos 2019 de Metrópolis Music Club, recordándoles que este es un evento, pues ahora sí que un proyecto muy padre, en el cual, pues están pensadas todas esas bandas emergentes, todos esos talentos locales, principalmente Yamaha, pensó en ellos, ¿por qué? Porque pues como ya lo saben, Yamaha ahora sí que es el patrocinador oficial de este bonito concurso, de este bonito proyecto llamado Palomazos 2019, y desde luego auspiciado por Metrópolis Music Club y Hermes Music. Y desde luego, pues tenemos muchos más patrocinadores que se están sumando a la causa y están creyendo en este bonito proyecto, como lo es Karumi Artis, como lo es Aro Music Publishing, desde luego nosotros desde Zapopan TV, y ven ForoStream, que son los encargados de estar haciendo las transmisiones, porque recuerden que directamente de la página de ForoStream y de Metrópolis Music Club, pues se están desarrollando por ahí, se están llevando a cabo, pues las transmisiones en vivo, los invitamos para que compartan, y desde luego, pues ahí estamos subiendo todo este contenido para que, pues se den cuenta de todo lo que se está llevando a cabo aquí en el Palomazo 2019, y desde luego también los señores de Buggy Studio, que son los que se van a encargar por ahí de, pues ahora sí que de direccionar por ahí la producción de el grupo ganador, porque como lo saben, pues ahora sí que los premios son, los premios son de lujo. Corren a cargo de Yamaha, y pues desde luego ya lo saben, la producción, la producción en el estudio del señor Galo Ochoa, a quien le mandamos un saludote, por ahí al estudio, a todo el equipo de trabajo de Buggy Studio. Andale pues, y pues sin más y más, por aquí seguimos, vamos a estar reportando y compartiendo los mejores momentos de lo que es la quinta eliminatoria de Los Palomazos 2019 de Metrópolis Music Club. Quédense aquí, ayúdenos a compartir, esto es desde Zapopan, Teben. ¡Ánimo! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan, Teben y audiencia de Metrópolis Music Club, pues ya nos encontramos, pues ahora sí que con la primera banda participante de esta quinta, la quinta eliminatoria de Los Palomazos 2019, y ellos no gritan, pero hacen bulla nada más. Me dijeron, nosotros no gritamos, pero ahí está, ellos sí gritan, ellos son mis amigos de Winona, y pues para todos los que los conocen, pues ellos aquí están, y para los que no, pues para que los vayan conociendo. A ver, de aquí para acá, compadre, que presenten, si digan qué es lo que tocan aquí en Winona. Hola, mucho gusto, mi nombre es Hugo, y me dicen Tato, pero toco el bajo. Yo soy Juan Carlos, guitarrista, pero me dicen Jay-Z. Excelente, y por acá, el atractivo visual para los caballeros. Yo soy Pichi, y me dicen Pichi. Yo soy Piano, estoy en teclados. Alex Graves, en guitarra. Yo soy Chester, me dicen Chester, y toco la batería. Excelente, ellos son Winona y gritan así. Ah, ¿verdad? Ellos muy seriecitos, muy seriecitos, y dijimos, ah, sí, ahorita voy a ver si es cierto que no gritan, pues ahí está. Pues esto es un poquito de lo que van a, van a, un poquito de lo que se está llevando aquí en la quinta eliminatoria de, de los palomasos 2019. Pues platícanos, este, qué onda, cuál es la experiencia, cuál es, este, pues ahora sí que cómo se sientan de haber participado en estos palomasos. Está muy padre, la verdad es que la gente me encanta lo cálida que es, que de verdad aflojan así de fácil, aflojan y se va, nos aventamos también con ustedes. Entonces, son muy lindos y pues nada, la vibra que se maneja es increíble. Excelente, excelente. Y bueno, pues platícale a la racita, este, la combinación del estilo de la propuesta musical de Winona. Este, a ver, pues platícale a la racita, este, cuál es el género que manejan, pues ahora sí que cuál es el estilo de Winona. Ah, el estilo de Winona aún creo que no está como tal definir una receta secreta o una fórmula ya establecida. Tratamos de, pues, partimos del rock, se puede decir, y del pop, de ahí ahorita, este, de las canciones que tocamos, por ejemplo, hay ritmos latinos, funk, tenemos un poquito de soul, y post rock, de todo, pues, dependiendo de todas las posibilidades que nos dé, pues, nuestro instrumento, ¿no? Afortunadamente, este, el nuevo material que estamos preparando, todavía tenemos un poquito más. Entonces, tratamos ahora de explorar, este, ritmos más disco. Entonces, yo creo que, este, no puedo decirte como la fórmula de Winona. Winona es un, somos seis personas distintas, y cada persona tiene, pues, una, una mente que, este, al final de cuentas se encaja muy bien con el proyecto. Excelente, pues, ahora sí que, un proyecto muy multifacético, ya, yo ya tuve el gusto de, de, de verlos, y la verdad es de que, pues, 100% recomendables, y, pues, para toda la racita, platícale sus redes sociales, para que estén pendientes de toda la música y de todo el relajo de Winona. Sí, estamos como Winona oficial, ay, estamos como Winona oficial, en todos lados, oficial, ay, no, estamos como Winona oficial, en Instagram, Facebook, en donde sea que quieran buscarnos, estamos como Winona oficial. Exacto, ¿no? Pues, excelente, y, bueno, pues, nos platicabas que están cocinando ya por ahí, próximamente, de nuevo material, pues, ahora sí que platícale la recita para cuándo sale, ya lo pueden, ya, dónde va a estar disponible, pues, ahora sí que para que, pues, para que Winona está sonando por todos lados, compadre. No tenemos fecha aún de, de salida, pero, este, prometemos que es este año, definitivamente este año, de hecho, mañana vamos a grabar el clip del sencillo que tenemos, que vamos a promocionar para cerrar el año, junto con el EP que queremos sacar, entonces, espero que también nos sigan, estén pendientes de las redes sociales, porque la canción está muy padre, les va a encantar, estoy seguro, a nosotros, en particular, representa un track, es como emblemático, entonces, a partir de este material, vamos a ir sacando de una manera gradual lo que sigue, pero, prometemos que es este año. Excelente, ¿y cuál es el nombre de ese sencillo? Rojo Carmesí. Rojo Carmesí, platícanos un poquito de ese tema, es un tema inédito, es algo producido e inspiración de ustedes, o platícame cómo nace ese temita. Ese tema nació en la sala de ensayo, estaba yo, mientras ellos me estaban audicionando, yo todavía no era parte de la banda, y estaba jugando con unas notas, y tal. ¿Pero ocho meses? Me hicieron una audición de cuatro meses, entonces, entre todos los ensayos me ponían distintas pruebas, y estaba Tato y me dijo, eh güey, escucha chido güey, dije, ah, pues igual le armamos un track de eso, y de ahí surgió de hecho todo el track, primero era más Bossa Nova, y al último, entre lo que fue Esmeralda y yo, trabajamos un poco más en la parte del piano, ella le metió un sello que quedó como un poquito más latino, Chester hizo el trabajo increíble, al final de cuentas, en percusiones, Alex hizo unos arreglos muy buenos, y pues, la voz de Pichi siempre ha sido para nosotros nuestro estandarte, ¿no? Entonces, así fue como nació este sencillo. Excelente, y que dice Tato por ahí, la escuchó, le puso el ojo, y que dijo, esto suena a un éxito. Sí, la verdad, desde las primeras ocasiones de la nota, le dije a Jaycee que iba por buen camino a esa rola, y llegó a tal de que el día de mañana, pues ya tenemos la cámara, tenemos el lugar, tenemos ya incluso los extras y actores, etcétera, etcétera, entonces prometemos que va a ser, aparte del sentido de la buena canción, trae un contenido temático también el video, ¿no? Entonces, creo que es un plus que tratamos de hacer, ¿no? Que aparte de la música, traiga un contenido social, un contenido que a todas las personas se sientan identificadas con la canción, ¿no? Excelente, excelente, y bueno, pues aquí en exclusiva para desde esa Popan TV y Metrópolis Music Club, pues platícale a la racita un adelantito por ahí de lo que van a poder ver en ese bonito videoclip, en el próximo videoclip. Ay, bueno, para empezar, actores hermosos. ¿Cómo se llama el chico que nos va a grabar? Se me olvida... Omar. Omar, Omar. ¿Gormar qué? Ay, yo, pero Omar qué. Omar Carrillo es quien nos va a producir el video, es un chico súper talentoso, búsquenlo en las redes. Pues va a haber mucha locura, así que espérenlo. Excelente, y bueno, pues platícanos, ella como que no nos quiso platicar mucho qué es lo que va a haber ahí, pero ella sí nos va a platicar, a ver, platícanos un poquito más, un adelantito pues para que se vayan emocionando por ahí de la nueva producción de aquí, de... Sí, Winona. De Winona. Bueno, quisiéramos más que fuera una sorpresa, es un tema con el que se van a identificar todos, porque además de alguno habrá tenido algo tóxico por ahí, entonces es lo único que podemos adelantar, y pues para que estén al pendiente y que no digan que spoiler o algo así, vean el video y estén al pendiente. Excelente, o sea que a mí me suena que va a ser un tema algo así como cortavenas, algo por ahí va la cosa, ¿no? Pero que estén pendientes, ¿no? Se los encargamos. Por favor, sí, espérenlo, prontito, ahí va, se está cocinando, paciencia. Excelente, o sea, los encargamos, ellos son mis amigos de Winona, esto es Metrópolis Music Club, la quinta eliminatoria de Los Palomas 2019, desde Zapopan TV, y ellos gritan así. ¡Wow! Ahí, para que no digan que no gritan. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan TV y Metrópolis Music Club, ya nos encontramos con otra de las bandas participantes de la quinta eliminatoria de Los Palomas 2019, ellos son mis amigos de Unholing. Ándale pues, compadre, pues, ahora sí que unos chavalones que el talento los presenta por sí solos, nosotros ya tuvimos el gusto de escucharlos, y pues la verdad es que el escenario vibró, se cimbró, y toda la racita por ahí les respondió, y pues ellos nos van a platicar qué fue lo que sintieron por ahí con la respuesta de toda la racita, porque hoy tenemos casa llena aquí en Metrópolis Music Club, y desde luego, pues, la mayoría de ellos son fans de aquí de Los Chavalones, y pues platíquenos cuál fue el sentimiento por ahí de la respuesta de la gente. Pues, mira, en primera se siente bien chido, porque estamos acostumbrados a que la escena del metal aquí en Guadalajara es bien difícil, y vamos a tocar a muchísimos lados, y es de que dos personas ahí, y la verdad se siente bien feo, entonces es muy bonito el sentimiento de cuando neta les late tu música, y empiezan a moverse, y vemos una reacción muy buena a eso. Creo que le pasa a todas las bandas, pero en especial a las de metal, porque estamos acostumbrados a recibir el rechazo. Excelente, ¿no? Pues, ahora sí que este es el resultado de tanto trabajo, de los ensayos, de los sacrificios, y pues platícanos un poquito, platícale a la racita, ya cuánto tiempo tiene por aquí la agrupación, ya cuánto tiempo por ahí de estar incursionando en este bonito mundo de la música. Pues, es algo complicado, porque tenemos una historia medio larga y rara, en la que ha pasado mucha gente muy diferente, de hecho empezamos sin ni siquiera tocar metal en específico, pero poco a poco fuimos dando la forma de lo que queríamos y lo que íbamos haciendo, luego decidimos dejar de ser, pues, una banda chafa y pues tomarlo más en serio, y pues, ahorita nosotros somos los integrantes, ya tenemos mucho que no movemos, pues, que no va a entrar nadie nuevo, ni sale, llevamos tocando seriamente aproximadamente un año, un año y medio, pero desde que formamos así lo primerito, pues, como dos años y medio, pero pues, no nos gusta contarlo. Excelente, excelente, y bueno, pues, si quieren saber más de la agrupación, pues, visiten sus redes sociales, porque ellos nos van a platicar en dónde pueden estar checando todo acerca de cómo surgió esta banda, qué es lo que están produciendo, en dónde se van a estar presentando, y todo el relajo que tiene que ver con, ahora sí, con su propuesta musical, pues, compadre, las redes sociales, para que la racita esté bien pendiente por ahí de todo su concepto musical. Pues, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, ya va a salir el primer video oficial, y pronto ya también va a estar, yo creo que en dos meses, por ahí, vamos a estar teniendo ya nuestras canciones en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales, y pues, ya, se llama, pues, nos pudieran conocer como Holly Banes, oficial todo el tiempo, sí, oficial, no, es, sí es oficial, sí, una es U-N-H-O-L-Y-V-E-I-N-S. Excelente, excelente, pues, aquí les vamos a dejar las ligas para que sigan a los muchachones, y pues, fíjense que platicaba yo otras bambalinas con ellos, algo que me pareció, pues, sumamente interesante, la verdad es de que, yo les preguntaba que cómo había surgido el nombre, este, para mi inglés un poquito, por ahí, medio complicado, pero la verdad es de que muy, un concepto, pues, ahora sí muy original, a ver, compadre, platícale a la racita por qué, la razón de ser del nombre, compadre. Bueno, pues, on Holly Banes, en inglés, significa venas impuras, bueno, ya del inglés al español, y, pues, ponemos ese nombre porque nos gusta dar, este, con nuestras letras, el significado de que todos somos iguales, de que todos cargamos venas impuras, y nadie es perfecto, entonces, pues, es más que nada para que no, este, no haya tanto falso, como se dice, acá, no te juzguen, pues, por cómo eres, y todos estamos, pues, igual de... Excelente, excelente, pues, ahora sí que todos somos iguales, este, no hay por qué criticar, no hay por qué sentirnos más que los demás, y, pues, pura actitud positiva, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Excelente. Ahora sí, como decimos en otros géneros, al cien y pasadito, ¿no? Claro que sí. Excelente. Para la racita que ya los conoce, y para los que no, pues, para que los conozcan, a ver, platíquense, preséntense, y coméntenle a la racita qué es lo que tocan aquí en la agrupación. Ok, pues, yo soy Felipe, me dicen Felipe Estrella, bueno, mejor conocido como Phil, este, yo toco la guitarra, la guitarra líder, el teclado, pero, pues, ya no lo traemos, así que hacemos secuencias, y, pues, canto, o los raps, o ayudo a hacer segundas voces. Yo soy Gerson, Gerson Córdoba, y yo soy el vocalista. Soy Diana Galaviz, este, guitarrista rítmico, voz limpia, slash, ingeniero en audio. Ahora sí que, todo lo gano. Yo soy Octavio Ramírez, soy baterista, y aportador de dinero. Aportador de dinero. El inversionista, este es de la lana, o sea que es mi compa, este compa es mi compa. Soy Flavio Magos, y yo soy bajista. Excelente, excelente, pues, ahí están los compadres, este, ya lo dijeron, chequen sus redes sociales, apoyen por ahí su propuesta musical, y, pues, desde luego, vénganse para que sean parte de lo que son los Palomasos 2019, ellos son parte de la quinta eliminatoria, y, pues, estén pendientes de las redes sociales de Metrópolis Music Club, y desde Zapopan, Teben, porque aquí les vamos a estar pasando, y compartiendo, pues, ahora sí que los pormenores de este bonito proyecto llamado Palomasos 2019. Y, bueno, pues, sin más ni más, los dejamos porque vamos a seguir cubriendo, y vamos a seguirles compartiendo por aquí los mejores momentos del Palomaso 2019. Esto es de Zapopan, Teben, y ellos son mis compas de... ¡Holy Banes! ¡Ánimo! Y, bueno, pues, amigos, ya nos encontramos con otra de las bandas que les tocó participar en esta quinta eliminatoria de los Palomasos 2019, y, pues, ellos son... ¡Estándose! ¡Estándose, compadre! Pues, ya lo escucharon ustedes, pues, ahora sí que traen todo el power, todo el power musical, nosotros ya los escuchamos, y, pues, los invitamos también a ustedes para que visiten sus redes sociales, y, pues, para que vengan y sean parte de las eliminatorias de los Palomasos 2019, y constaten por aquí el... Pues, ahora sí que la calidad de estos muchachones. Platíquenle a la racita de... Desde Zapopan, Teben, y Metrópolis Music Club, pues, ahora sí que cuál es el sentimiento y cuál es la emoción de participar por aquí en los Palomasos de Metrópolis Music Club. Pues, la neta, es una experiencia totalmente diferente. Es de nuestros primeros toquines, como ya como en conjunto la banda. En sí es el tercero, sí, como el tercero, ¿no? Sí, la neta, no, sí, sí, oficial. Se siente muy chido el equipo, el equipo, la... El espíritu de la gente, están muy perros. Excelente, pues, ahora sí que una excelente respuesta. Hoy tuvimos casa llena, y, pues, ahora sí que... ¿Cómo estaban los nervios de punta? ¿Los dominaron? Ahora sí que... Platícanos cuál fue el sentimiento por ahí de... de la presencia en el escenario. Ahora sí que fue algo difícil ver tanta gente. Sí estábamos acostumbrados a tocar y todo el rollo, pero era gente nueva, ¿no? Gente que apenas iba a escuchar por primera vez nuestro rollo, y la neta estaba chido. La respuesta de la gente estuvo muy chingona, a pesar de nuestras letras, que están medio especiales, pero la gente se prendió, empezó a cantar, eso estaba bien chido, la neta el espacio, el PA, todo. Es creo que la primera vez que tocamos con un PA, con un equipo tan chido, y, pues, chido también a Yamaha por prestarnos el lugar. Y Metrópoli, la neta estuvo muy chido. Excelente, pues, ahora sí que... Los auspiciadores de este bonito evento, que son Yamaha, Hermes Music y Metrópoli Music Club, pues, están poniendo, pues, ahora sí que... Espléndidos en apoyar, pues, ahora sí que... a las bandas emergentes, a los nuevos talentos, y, pues, talentos que, pues, ocupan, pues, ahora sí que el apoyo. Y tú, al igual que todos nosotros, apóyalos, visita sus redes sociales y, pues, ahora sí que empápate de lo que es el concepto del PAWER musical. ¿Cuáles son las redes sociales por ahí para que toda la racita los visite y esté por ahí al pendiente de todo lo que están realizando? Pues, nosotros estamos en Instagram como Standogs, igual en Facebook como Standogs. Excelente, excelente. Agarramos el dominio, estuvo perro. No hay otro igual, Standogs, así como está el nombre de la banda. Excelente. Y, bueno, pues, por aquí déjenme decirles que les voy a chismear que uno de los elementos por aquí de esta agrupación, pues, es uno de los, de las personas que elaboran aquí en Metrópolis Music Club y, pues, ahora sí que son uno de los expertos que, si vienes, es uno de los que te van a atender. Pues, ahora sí que, tú, ahora sí que eres de los que desayunan, comen y cenan música. Sí, la neta, yo soy en Music Club Express. Está muy chido, la neta, cuando me dijeron de venir para acá. Neta, yo sigo insistiendo que el equipo está muy chido y empaparse de música nueva está muy, muy, muy chido. Tenemos, pues, ahora sí que bandas que no habíamos conocido. Conocimos a buenos amigos, incluso ya algunos que ya nos conocíamos. Y, oye, ¿de dónde eres? No, pues, resulta que casi todos son como del barrio, ¿no? Entonces, está chido. Excelente, excelente. Y, bueno, pues, reiterar a la racita que estén pendientes. Pues, ahora sí, platíquenos qué es lo que están cocinando. Ya están, escuchamos, pues, ahora sí que temas netamente de casa. ¿Cuándo los va a poder escuchar por allá la gente? ¿Qué onda? ¿Qué viene dentro de los proyectos de la agrupación? Estamos trabajando en el primer EP. Sí, va a salir más o menos como... ¿Septiembre? Más o menos sobre septiembre. Más o menos septiembre. Tenemos también presentaciones próximas. Algo... Nos vamos a enfocar un poquito más en el estudio. Vamos a estar más clavados en ese aspecto. Y en hacer nuevas rolas. Ya los que nos conocen y nos siguen en las redes sabían que nos llamamos de diferente forma. Antes éramos Rufián, después Tx8 y ahorita somos Standox. De hecho, quiero regalarte también una calquita. Ah, excelente. Muchas gracias. Y pues vamos a estar regalando también calcabonías por aquí de los muchachos en las redes oficiales de, pues desde luego, de Standox, en las de Metrópolis Music Club y desde luego en las de Zapopan TV. Pues para que estén bien pendientes porque pues vienen muchas dinámicas, vienen muchas sorpresas musicales y pues algo más que queramos reiterarle por ahí a la recita, compadre. No, pues síganos en nuestras redes y nos vemos para punkear. Excelente. Pues hay que seguir difundiendo la música, hay que hacer ruido. Esto es Standox, esto es Metrópolis Music Club, Los Palomasos 2019 y desde Zapopan TV. ¡Ánimo! Y bueno, pues amigos, aquí seguimos en lo que es la quinta eliminatoria de Los Palomasos 2019 y pues vamos a platicar con la racita a ver, pues que nos platiquen, ahora sí que nos platiquen un poquito del ambiente que se está viviendo. Acompáñenme para platicar, hoy vamos a buscar unas víctimas, vénganse para acá a platicar con estas muchachonas que están por acá. A ver, amigas, ¿cómo están? Ah, pues qué bueno, yo también. A ver, queremos que nos platiquen, platiquenle a la gente que está pendiente por aquí de Los Palomasos 2019, pues cómo se la pasaron en lo que fue la quinta eliminatoria de Los Palomasos 2019. A ver, ¿cómo se llama? Alejandra Vescuar. A ver, platíquenos, Alejandra, ¿a quién vino a apoyar? A Standox. A Standox y pues platíquenle a la racita cómo se pone el ambiente musical aquí en las instalaciones de Metrópolis Music Club. Ah, padrísimo y chido. Padrísimo y chido. Y a ver, muchachas, ¿cómo se llaman ustedes? Nayeli. Nayeli, ¿y por acá? Arleth. Arleth. Y a ver, platíquenos a qué banda vinieron a apoyar ustedes. Standox. ¿Y por acá? Standox. Oye, pues ahora sí que los amigos de Standox se vinieron bien acompañados, les dicen los bien acompañados. Pues platíquenos, pues ahora sí que inviten a la racita para que sábado con sábado se vengan a apoyar a las bandas que faltan por participar porque pues aún hay unas bandas por ahí por participar, ya estamos prácticamente llegando a las eliminatorias y pues esto se está poniendo muy bueno, invitan a la racita para que vengan y se pongan y sean parte de este Palomazo 2019. No, pues que vengan, se pone muy padre, la verdad, las bandas tocan muy bien y están guapos. Ah, exacto. Ahora sí que tenemos atractivo visual para ellas y para ellos, ¿a poco no? Sí. A ver, platícanos, invitan a la racita para que se vengan también a ser parte de los Palomazos. No, también, anímense demasiado, o sea, se pone muy padre, en serio, tienen que venir a asistir. Y ya. Excelente, y bueno, pues, ¿cuál canción se sabe de stand-up? A ver, cántale un poquito a la racita por ahí de una canción de la banda que vino a apoyar. Este, ¿cuál? Me vale verga, vale verga. Pues ya lo escucharon, que también a ustedes les valga y vénganse a cotorrear, vénganse a ser parte de los Palomazos 2019 de Metrópolis Music Club, que sábado con sábado estamos aquí en la avenida de 16 de septiembre número 497 y pues ya lo saben, esto es Metrópolis Music Club, Los Palomazos 2019 y desde Zapopan, te ven. ¡Ánimo, ánimo! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Desde Zapopan, te ven, ya nos encontramos con otra de las agrupaciones que hicieron presencia con su excelente concepto musical aquí en la quinta eliminatoria de Los Palomazos 2019, ellos son mis amigos de pool y bueno, pues, platícale a la racita qué onda, los agarramos recién bajaditos del escenario, no les dimos chance ni de sacarse el sudor y pues ya vimos que la gente le respondió, pues ahora sí que se trajeron porra, les dicen los mal acompañados. Platícanos, platícanos un poquito qué onda, qué onda, platícale a la racita cuál es el sentimiento de estar aquí en la quinta eliminatoria de Los Palomazos 2019. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este evento, pues es una emoción muy distinta a lo que hemos vivido normalmente aquí en pool, porque pues estamos compartiendo el escenario con gente muy talentosa, entonces realmente eso te motiva a querer dar lo mejor en tu presentación y estamos emocionados y estamos ansiosos por saber qué va a suceder. ¿Quieren saber qué va a suceder? Pues quédense en esta bonita cápsula porque aquí se van a enterar quiénes van a ser los ganadores de esta quinta eliminatoria y pues más que ganadores, pues ahora sí que todos ganamos, con el hecho de desarrollar música, de crear música, pues ya estamos ganando. Así es, sí es eso, ya el simple hecho de poder estar en un escenario haciendo lo que te guste y lo que amas, eso ya es ganar, porque hay muchas personas que a veces no tienen el empuje y en este caso pues gracias al palomazo por hacerlo posible. Así es, y fíjate que mencionabas algo muy padre, mucha hermandad, es un ambiente pues muy sano y la verdad es de que la música no es para competir, la música es para disfrutarse, ¿no? A ver, por acá mi compadre está muy serio. Para competir, no, para compartir. Le dicen la clave, eso es la clave, ahora sí ya puedo hablar, ¿sí? Es que me estaba haciendo. Sí, es para compartir agradecidos, aquí faltan a una persona, es Adrián, el que, él toca la guitarra, teclados, canta y hace todo, ¿no? Él falta a Adrián, le mandamos hoy un saludo, se tuvo que retirar, pero es parte de Pool. Excelente, pues le mandamos un saludo por ahí al tocayo Adrián, se tuvo que retirar, pero pues aquí están los demás y bueno, pues platícale a la racita, a las redes sociales para que estén al pendiente, pues ahora sí que de todo el cotorreo y todo el power musical de Pool. Sí, claro, pues primero las redes sociales nos pueden seguir en Facebook, estamos como Pool Rock Band y en Instagram es Pool Oficial, pues ahí nos siguen, ahí estamos publicando las fechas que tenemos, videos, fotos, pues todo, ¿no? Para que se den cuenta de lo que es el proyecto. Está muy padre, la verdad no porque yo cante aquí, pero está muy padre, es algo muy diferente, estamos tratando de darle un refresh a muchas cosas y muchos estilos que pues ya como que estaban quedando un poquito en el olvido, entonces estamos tratando ahí de volver a traer la buena música para todos ustedes. Excelente, y luego pues ya lo están viendo para todos los caballeros, pues miren, atractivo visual, para todas las chicas, pues miren, además del atractivo visual, platíquenle a la racita qué es lo que les espera por ahí a toda la racita en cada una de sus presentaciones. A ver compadre. ¿Cuáles son las siguientes fechas? Platícale, ¿qué es lo que les espera la racita por ahí? ¿Qué es lo que hacen? Ah, claro que sí, no, es broma. Pues estamos grabando, bueno, ya estamos terminando lo que va a ser nuestro primer material, hay algún EP en las plataformas digitales, pueden checarlo, y bueno, ya en físico, pues está el disco por salir, video también, para que estén muy, muy atentos, como comentó Mel, en las redes sociales vamos a publicar todo este tipo de información y pues bueno, espero y sea de su agrado y contemos con el apoyo. Excelente, excelente, pues les encargamos por aquí toda la musiquita, todo lo que se está produciendo, todo lo que se está cocinando y pues algo más que se nos esté escapando, algo que quiera reiterarle por ahí a todos sus fans. Pues agradecerles el apoyo, porque pues ahora como se pudieron dar cuenta, estuvieron aquí al 100 tanto familia y gente que los ha seguido y nos empieza a seguir desde que yo estoy aquí ya en pool y pues agradecerles más que nada el apoyo y nuevamente, reiterando ya vaya el agradecimiento a este evento por realizarlo, porque realmente ahora sí como hay por ahí un meme de hay talento, solo falta apoyarlo, entonces gracias porque existen este tipo de plataformas. Excelente, pues fíjense que en una ocasión nosotros comentamos que pues el apoyo es básico, ahora sí que hay un, platicabas de un meme, hay tantos memes y tantas frases, uno de ellos que en lo personal me gusta mucho que dice que a la cima no se llega solo, ¿verdad? Hay que agarrarnos de la mano todos y hay que llegar a la cima, hay que sumarnos a la causa para que la música siga proliferando, ¿no compadre? Así es, agradecemos a todos los patrocinadores, a Metrópolis la oportunidad y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, síganos ahí en las redes sociales, Poole. Excelente compadre, pues les encargamos el concepto y todo el power musical de nuestros amigos de Poole, esto es desde Zapopan TV y Metrópolis Music Club, la quinta eliminatoria de Los Palomasos 2019, ¡Ánimo! Ya nos encontramos ahora sigue con la banda finalista de la quinta eliminatoria, ellos son nuestros amigos de Poole y pues ahora sigue con todo lo fuera, mira nos están presumiendo su reconocimiento y pues nos van a platicar ¿qué onda? ¿cuál es el sentimiento de haber sido los ganadores de la quinta eliminatoria de Los Palomasos 2019? Híjole, pues fue una sorpresa muy grata, realmente como te lo comentaba anteriormente hay mucho talento aquí, ya lo vimos con las demás bandas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Está la emoción fuerte y pues a darle todavía mejor el próximo 27 de julio. Excelente, pues ahora sí que seguirse preparando, ya nos presentaron su propuesta musical y pues a ver, platíquenos, van a preparar para la semifinal, van a preparar algo especial o qué onda con su, ahora sí que con su música, qué onda, qué es lo que le va a esperar por allá a toda la racita que se está dando cita en este Palomaso 2019. No, pues bueno, literal, hacemos nuestra propuesta y no nos vamos a salir de ahí, queremos que conozcan este, pues no es género, es una mezcla de entre todos nuestros talentos musicales y pues bueno, no nos vamos a salir de ahí, vamos a preparar nueva musiquita y hacer un buen show y pues esperemos que les guste, aquí los esperamos, no se lo pierdan, apoyen el 27 de julio. Así es, pues ya lo dijeron el 27 de julio y pues apoyarlos, reiterarles las redes sociales para que estén bien pendientes por ahí de todo lo que van a estar por ahí compartiendo con su racita. Así es, por ahí búsquenos en Facebook como Pool Rock Band o en Instagram como Pool Oficial, ahí échenos su like, échenos por ahí sus comentarios que también son muy importantes y pues lo estamos viendo por ahí, ahí échenos comentarios. Excelente, pues ya lo dijeron, estén pendientes por ahí de sus redes sociales, estén pendientes de las redes oficiales de Metrópolis Music Club y desde luego de nuestras redes oficiales que son las de Zapopan TV pues vamos a estarles compartiendo ahora sí que los mejores momentos y los pormenores de este palomazo 2019 de Metrópolis Music Club. Esto es desde Zapopan TV y ellos son nuestros amigos de Pool y pues a seguir haciendo ruido. Así es, muchas gracias. ¡Ánimo! Y bueno pues amigos, nos encontramos con uno de los jueces, ahora sí que uno de los miembros de este jurado de lujo porque hoy nos encontramos con un jurado de super lujo, él es el señor Francisco, coordinador de la Secretaría de Cultura Jalisco y pues bueno Francisco, platícanos qué es lo que opinas de estos foros Palomazo 2019 de Metrópolis Music Club. Excelente, felicitarlos. Nosotros, los que alguna vez estuvimos involucrados en el movimiento de Roque en tu idioma, ya hubiéramos querido contar con una infraestructura cultural como la que estaba ofreciendo Metrópolis, aparte del premio que son cerca de 100 mil pesos, nosotros en aquel tiempo teníamos que traer un pantalón tres años para comprarte un buen ampli, traer una buena guitarra tenías que irte al gabacho, entonces ahorita con este tipo de infraestructuras culturales que manejan estos foros, encantados, aprovechen los muchachos y qué mejor que ahorita los tiempos están para proyectar la escena del rock, de toda la música que se gesta aquí en Guadalajara. Así es y bueno pues platícale a la racita Francisco, un poquito de tus actividades porque ya sabemos que pues tú echas mano por ahí de el apoyo a lo que es la cultura, ya sabemos que la música forma parte de este, pues ahora sí de este gremio de la cultura, pero pues ahora sí que hablar de la cultura no es hablar nada más de música, es hablar de tantas cosas y pues platícale a la racita qué es lo que haces por ahí en pro de la cultura y el arte. Perfecto, ah mira tengo la, mi carrera es músico, este productor, hemos grabado tres discos, afortunadamente me invitan, me invitan a trabajar la Secretaría de Cultura Jalisco y ya tenemos, pues ahora sí que buen tiempo ahí, me coordino la región Valles que son 12 municipios, todo lo que es de Tequila, Oso Tipaquillo, hasta Meca y la región Costa Cero Occidental que comprende otros 8 que es desde El Tuito, Cabo Corrientes, todo lo que es la frontera con él. Nosotros vemos lo que son apoyos de Fondo Jalisco de Animación Cultural que es para compra de equipo, de equipamiento, casas de cultura, bibliotecas, museos, andamos ahí como nuestra pasión es el arte, es la música, lo transmitimos a los chavos y nosotros siempre tenemos un lema al menos particular que si toda la sociedad en la mayoría de la sociedad estuviera compuesta por artistas no estaríamos viviendo el caos o el tejido social tan desgastado que existe. no garantizamos que vayan a salir grandes guitarristas como un Jimmy Pace o bandas como Led Zeppelin pero si van a ser seres humanos sensibles a la tala de un árbol a tirar una bolsa de plástico al mar entonces esa es nuestra función nosotros como coordinadores distribuir, coordinar todo lo que son casas de cultura para que las casas de cultura no estén vacías estén siempre con sus talleres que hasta ahorita ha sido un éxito eso es lo que nos toca chambear para que también tú nos acompañes excelente pues cuenta con nuestro apoyo cuenta con nuestra presencia porque déjame decirte que aplaudo por ahí tu labor y la de todo el equipo del cual tú eres parte porque ya lo mencionaste yo creo que hay que difundir los valores hay que difundir la música hay que apoyar a los chavitos que traen las inquietudes de desarrollarse y que ahora sí que no tengan el espacio de que en su mente quepa por ahí alguna negatividad el ocio pues ahora sí que invitar a toda la racita para que apoyemos a la juventud a toda la infancia y pues hay que difundir la música hay que difundir la cultura las artes y pues a llenarnos de puras cosas positivas ¿no Francisco? Sí, a través de la literatura la danza el teatro la música las expresiones plásticas yo los invito que si agarran un pincel o agarran una guitarra al rato no lo van a dejar y es más difícil tomar un instrumento que una pala Así es y bueno pues ya lo dijiste tú vamos a trabajar en pro de las buenas costumbres Excelente señor muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este gran proyecto que sea la semilla y el comienzo de un super proyecto que se proyecte afuera de las fronteras de México felicidades Gracias y felicidades a ti también agradecerte por ser parte de esto y pues desde luego los invitamos para que compartan esta cápsula y pues estén pendientes de todo lo que viene en referente a los palomasos 2019 de Metrópolis porque pues esto se está poniendo de lujo y pues les encargamos para que compartan esta cápsula sigan las redes oficiales de Metrópolis Music Club y desde Zapopan TV porque esto viene y seguimos con todo el power musical ándale pues pues esto es Zapopan TV estamos en Metrópolis Music Club Palomazo 2019 ¡Ánimo! y bueno pues amigos esto es lo que fue la quinta eliminatoria de los palomasos 2019 de Metrópolis Music Club y bueno pues recordarles recordarles que sábado con sábado nos estamos viendo aquí y pues están todos invitados vénganse aquí a 16 de septiembre avenida 16 de septiembre número 497 estamos en el mero corazón de Guadalajara Jalisco México en la zona centro y pues vénganse para que sean parte de este ambiente musical de este bonito proyecto llamado Palomazo 2019 de Metrópolis Music Club y recordarles que nuestros amigos de Yamaha pues ahora sí que se están poniendo bien espléndidos con los premios ahora sí que para las bandas ganadoras pues se van a llevar pues ahora sí que se van a ir bien premiados ¿no? recordarles que este es un proyecto auspiciado por nuestros amigos desde luego de Yamaha Metrópolis Music Club y Hermes Music y desde luego tenemos excelentes patrocinadores como lo es desde Zapopan TV Karumi Artist Aro Music Publishing y desde luego Foro Stream y Boogie Studios desde luego pues hay que echarnos la mano hay que trabajar todos en pro de los talentos en pro de la música hay que llegar todos a la cima agarrados de la mano y pues todos a triunfar compadre hay que seguir difundiendo la música hay que seguir apoyando los talentos y pues puro para adelante hay que seguir difundiendo la música esto es Palomazo 2019 de Metrópolis Music Club ¡Ánimo!